Hoy te presento a Mochi. Mochi es uno de los siete protagonistas del anime Monster Rancher. Lo interesante de este personaje es que es creado por otro protagonista, siendo que Genki, el real protagonista de esta serie, consigue un disco extraño, lo revienta contra una máquina y hace aparecer a este bicho. Otra cosa bastante interesante de este personaje es que su nombre se lo da el propio protagonista. No es un personaje ya existente, no es otro monstruo que existe en este universo. Lo interesante de este personaje es que va aprendiendo sus técnicas poco a poco, ya que cuando aparece en la serie no es más que un niño. Tiene dos técnicas características, el Cherry Blossom Blizzard y el Mochi Cannon. Todo gracias a las enseñanzas de Genki, su amo. ¿También sabías que su apariencia está basada en un Mochi Sakura? Fíjate, si cogimos un Mochi Sakura, lo recortamos por aquí, le ponemos unos ojitos y ¡BOOM! ¡Tenemos a Mochi! ¿Recuerdas esta serie? A mí la verdad que me evoca grandes sentimientos. ¿Quieres conocer más de sus protagonistas? ¡Sigue este canal!